Hola chavales, bueno, pues ya volvemos a estar justo en el mismo sitio en el que estábamos antes. Por lo visto, si enciendes el mapa y te mueves por él, se te queda congelada la pantalla. Así que vamos a intentar no moverlo. Creo que más o menos ya sé por dónde tengo que ir. Volvemos por aquí abajo. Me ha dado justo en el único punto donde me podía andar. Es que yo no sé si es que lo tienen estudiado o qué. Vamos a ver si no nos matan. Vale, vamos a ver aquí. No sé si era por aquí. O era por el otro lado, creo. Sí. Cuando nos cogimos la primera llave la primera vez, teníamos que pasar esta zona de un salto. Eso es. Y así el suelo no se derrumba. Aquí tenemos un play. Aquí está el mini jefe. Además, vamos a entrar aquí también para conseguir un cofre. Vale, eso es. Está aquí arriba el cofre. Venga. Será una semilla o un anillo, pero bueno. Vale. 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 No, no sé si volver a pasar por ahí. Me voy por aquí abajo. Y ven, a ver. Vale, vamos a ver. Creo que era comiéndoles del agua. Bueno, se me han metido otra vez en el agua. Y ahora ya. Les volteamos. Sí, sí, se deja. No, 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 ninguno. Pero bueno. Déjame. A ver. Mierda, que no nos funciona el botón. ¿Cómo nos pueden haber matado? No lo entiendo. ¿Cómo nos pueden haber matado? No lo entiendo. No me está gustando nada esta panorra, ¿eh? Me da una cantidad de problemas. Así son los celdas, chicos, pero... Vamos a ver, otra vez. Otra vez hacia abajo. La verdad es que es un poquillo pesadito. Sin duda a la hora de arrepentirlo todo. Vamos por aquí. Vale, ya estamos, otra vez. Bueno, pueden estar dando tantas veces. Más que... Práxima, pero bueno. Pero bueno. Bien, uno fuera. Dos fuera. Y ahora cuando te quedas, tú. Ay, me he hecho mal. Bueno, ahora hay que ir por esas escaleras. Supongo. Vale. A ver. Vamos a ver si hay algo por aquí. Vamos a ver, falta el... Nos hace falta todavía la... Oye, que nos mata. Oye, que nos mata. Aquí nos vemos. Gracias por ver el video. Ya tenemos la llave del genio. Otra vez abrí puertas. Esto es lo que no me gusta. Tenemos que estar haciendo el mismo procedimiento de puertas que se cierran. Después de 50 veces abriéndose abierto. Pero bueno... Voy a dejar... Vamos a ver... Pastelis. Otra vez abrimos. Resulta que no es el mismo. Bueno, no es el mismo. Ah, esa opción se me va. Vale. Mochemos el brazo de este. No quería ser algo las últimas veces que tengo que pasar esto. Se me ha atragantado el tercer templo, de verdad. Y eso que es bastante sencillito. Tampoco es tan complicado. Venga. Venga, vamos para acá. Pasamos esto. A ver si consigo... Puede que haya algún corazón. No importa. Vamos a terminar. Lo hagamos aquí. Creo que ha dado una vuelta un poco tonta. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Bien. Pasamos por aquí. Vamos por otro rato. Ya teníamos ahí... ¡Pues pago! A ver si me voy a matar más. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a poner... Porque quiero echar un vistazo al mapa. Vamos a poner guardar y continuar. Esperad un segundito porque voy a poner aquí... Eh... No sé si se ve... No. Un... Un save game... Aquí. Vale. Vamos a poner mapa. Yo creo que la parte de abajo se ve... Bueno. Ya se me ha quedado bloqueado otra vez. Ya lo habéis visto. Pero no pasa nada porque vamos a poner los game que tenemos cargado aquí. Y ya estamos por aquí. Vale. Bueno. Nos metemos dentro. Y aquí tenemos... Vea. Se ha lanzado... Pasa aquí. 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 Madre mía, chico. Pasa aquí. Vamos a ponerla. Pasa aquí. Pasa aquí. Pasa aquí. Eliminada la polilla, cogemos un trozo de corazón, nos vamos para abajo, entramos a la puerta y nos llevamos la tercera sección. Eliminada la polilla, cogemos un trozo de corazón, nos vamos para abajo, nos vamos para abajo, nos vamos para abajo. Lo que vamos a hacer primero, para evitar disgustos, guardar y continuar. Y también para evitar más disgustos, vamos a poner aquí un save game en el anterior. Ahora, miramos el queso, vamos a poner un poco aquí el invierno. Bien, me parece que había una pequeña cueva hacia el sur. Bien, me parece que había una pequeña cueva hacia el sur. Bien, me parece que había una pequeña cueva hacia el sur. Bien, me parece que había una pequeña cueva hacia el sur. Bien, me parece que había una pequeña cueva hacia el sur. Entramos aquí dentro. Ya, tenemos la joya cuadrada. Ahora vuelvo para que gane, pero para algo servirá. No sé si eso se consigue con el número. Vamos a hacer un cristal, ¿eh? No. Bueno, podríamos haber conseguido eso, así que... Vale, tengo que volver y hacer que sea verano. Vale. Porque tengo que subir... Allí. Vale. 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 Vale.